Está en nosotros, está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol, somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas, buscadores de la mar, somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos, ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos la la pose de la ciudad, Somos la lucha y la humana dignidad. Gracias.